Llegas a tu casa, después de trabajar duramente todo el día, cansado, reventado, tienes una, quizás dos horas libres antes de acostarte, y decides invertir ese tiempo en echarte unas partidillas a algún jueguito online. En esas partidas, un chaval de 14 años que tiene todo el tiempo del mundo para entrenar y mejorar, te revienta, te destroza y te jode toda la experiencia. Y ahí es cuando te paras y piensas, hermano, el trabajo infantil debería ser legal. Pues la Armada estadounidense piensa igual que tú, también Roblox. Como buen millennial, todo en mi vida lo relaciono con una escena de los Simpsons. Y no puedo evitar acordarme de esos capítulos donde la Armada de Estados Unidos intenta reclutar a niños de maneras absurdas y piensas, los gringos no pueden ser tan tontos. Pues sí que pueden, sí. Durante décadas llevan utilizándose los videojuegos como método de propaganda para intentar atraer a pobres criaturas a que se alisten al ejército. ¡Eh, tú! ¡Tú! ¡Tú! ¿No estás cansado de matar gente en jueguitos online? ¿Por qué mejor no lo haces en la realidad? ¡Es prácticamente lo mismo! Apenas hay diferencias. Aviso legal, hay diferencias. El conflicto real podría generar trastornos de estrés postraumático, comportamientos autodestructivos y avisamos que en la vida real no existe un botón de respawn. No solo se han utilizado y se siguen utilizando los videojuegos para atraer a jóvenes a alistarse al ejército, sino que, además, se ha visto como el método más efectivo para atraer a chavales a sus filas. Reclutar cada año a decenas de miles de reclutas es una prioridad para el país. Sacar pecho como una de las fuerzas militares más potentes del planeta es muy importante para los yankees. Para que os hagáis una idea, en el top de compañías con más empleados en Estados Unidos están primera Amazon, segunda Walmart y tercera la Armada estadounidense. Se invierte más de 3.000 millones de dólares anuales en métodos de reclutamiento. Y como diría mi colega el narrador de Fallout, la guerra, la guerra nunca cambia. Pero el reclutamiento sí que cambia. Ahora, en vez de tener a un sargento gritándote a la cara, tienes a un influencer en Twitch con cara de empanao diciéndote que alistarse es lo más cool que puedes hacer después de una buena partida del Fortnite. Y con esto, en 2018, nace el club de eSports de la Armada estadounidense. Nosotros también somos modernos. Nosotros somos gamers como tú. ¿Y por qué precisamente en 2018? ¡Excelente pregunta, Baiti! Pues, casualmente, en 2018 fue el año en el que el ejército no consigue llegar a los objetivos de reclutamiento por primera vez en más de una década. Desde 2005 que no pasaba esto. Resulta que a los jóvenes ya no les hace tanta gracia lo de ir a morir a tomar por culo por un sueño americano. Así que, había que hacer un cambio de modelo. ¿Dónde están los jóvenes hoy día? ¡Coño! ¡En los videojuegos! ¡Claro! Y además, 2018 fue el año de auge de los eSports, así que no se hable más. Ahí nacería el primer club de eSports de la Armada estadounidense. Y claro, la jugada les salió tan bien que tan solo dos años después parieron otro club, Goats and Glory, un club de eSports, esta vez de la marina. Nuestro objetivo es disipar mitos y rumores sobre la marina y dejarles ver que tenemos los mismos pasatiempos y gustos que ellos. Podemos ir a las escuelas secundarias y dar charlas a los estudiantes sobre las oportunidades de la marina y después organizamos torneos. Hostia, es que esto es impresionante. O sea, imagínate estar en tu clase de lengua con tu análisis sintáctico y que te vengan unos colgados vestidos de cosplay del ejército, hablarte de las bondades de alistarte a la marina, que acabe la charla y te diga, bueno ¿qué? ¿Echamos unos Fortnite o qué? En cuanto se enteran de que con estos clubes de eSports jugar videojuegos es algo que puedes hacer como trabajo diario, todo el mundo envía su solicitud. Quitando las bromas, es un tema bastante jodido este asunto si lo piensas. La forma de manipular a chavales para algo tan serio y duro como es alistarse al ejército. Estamos en un mundo donde la próxima gran campaña militar va a estar dirigida por chavales que dos años antes buscaban en YouTube cuál era la mejor arma del Fortnite. Cuando un niño empieza a pensar en lo que va a hacer con su vida no es a los 17 años, es más bien a los 13. No puedes esperar a que tengan 17 años porque para entonces ya habrán decidido qué van a hacer, si ir a la universidad o a una escuela de oficios. Comentaba un reclutador del ejército. No sea que se les ocurra hacer algo productivo con sus vidas, como no sé, estudiar o aprender un oficio, no. Mejor meterle en la cabeza desde bien pequeños que lo más guay que puedes hacer es pegar tiritos. Van a escuelas primarias para intentar convencer a niños, que muchos ni sabrán cómo se escribe la palabra guerra. Pero bueno, siendo Estados Unidos quizás sí que es bastante buena idea buscar a gente que sepa pegar tiritos en las escuelas. Lo más acojonante es que todo esto es legal, está permitido. Concretamente desde 2002, cuando Bush sacó una nueva ley educativa, No Child Left Behind. Ningún niño se quedará atrás. Es una ley que tenía como objetivo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. También esta ley permite a los reclutadores militares ir a los campus de las escuelas públicas de Estados Unidos, con el mismo acceso que tienen los empleados, y acceder a nombres, direcciones y números de teléfonos de los estudiantes y poder hablar con ellos directamente para contarles las bondades de las Fuerzas Armadas. Joder. Ahora el nombre de la ley y ningún niño se quedará atrás, gana otros tintes más oscuros. Es todo tremendamente distópico en este puto país. Algunos organismos internacionales han salido a decir públicamente que hacer propaganda a niños por lo que sea, quizás está mal. También salió la ONU, que emitió un comunicado dando ciertas pautas y recomendaciones. Pero vaya, que sí, que está mal. Pero bueno, sois Estados Unidos, así que haced lo que queráis. Me gustaría aquí recalcar la hipocresía del gobierno de Estados Unidos odiando los videojuegos, utilizándolos como cabeza de turco cada vez que ocurre algún evento trágico en Estados Unidos, como un tiroteo en una escuela, por ejemplo. Pero luego me callo en la boca y llevo esos videojuegos a esas escuelas para utilizarlos como método de reclutamiento. Y ojito, que este vídeo está patrocinado por NordVPN. NordVPN es el servicio de VPN más popular del planeta. ¿Y qué es un VPN? Excelente pregunta, Baiti. Un VPN es una red privada a la que nos conectamos para navegar a través de ella. ¿Y para qué, Baiti? ¡Está muy preguntón hoy! ¿Eh? Generalmente para enmascarar nuestra IP. Es decir, las webs y servicios no sabrán nuestra IP real, sino la IP del servicio VPN. Esto nos da una capa de privacidad, ya que no sabrán nuestra IP real. También de seguridad, en especial cuando te conectas a WIFIs públicos, cosa bastante insegura, pero que con NordVPN podremos cifrar todos los datos de navegación. Y esto es algo que ofrece muchos servicios VPN. Pero NordVPN te ofrece aún más, ya que al navegar a través de NordVPN, obtienes una serie de beneficios que no te dan otros servicios similares, como bloqueadores de cookies de rastreo, bloqueadores de anuncios maliciosos, protección contra malware, contra phishing, y es capaz de identificar y bloquear archivos maliciosos. Todo esto convierte a NordVPN en uno de los servicios VPN más interesantes para añadir seguridad a tu navegación. Si accedes ahora al enlace que tenéis en pantalla o el enlace que tenéis en la descripción, NordVPN te ofrece una oferta especial con un gran descuento con la compra de 2 años y además te da 4 meses adicionales. Puedes probar NordVPN sin riesgo gracias a la garantía de devolución de 30 días. Gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo. La organización Veteranos por la Paz, formada por gente que ha visto la suficiente mierda en su vida como para intentar que otros no la sufran, son veteranos de guerra que abogan por la paz. Pues, esta organización ha expresado múltiples veces su preocupación por todo esto, por el impacto que puede tener estas prácticas en jóvenes que, obviamente, aún no están preparados para tomar estas decisiones sobre su futuro. De hecho, la propia organización lanzó una iniciativa llamada Gamers for Peace en la que se oponen a la presencia militar en plataformas de juegos y redes sociales. Buscan sensibilizar a los jóvenes de los riesgos de ser inundados a todas horas de propaganda militar disfrazada de entretenimiento. Cuando se formó el club de eSports de la Armada estadounidense, su objetivo no era solo mostrar a chavales que, alistándose al ejército, podrían jugar torneitos de Fortnite. El objetivo también era, obviamente, captarlos en redes sociales. Porque qué mejor manera de reclutar a la próxima generación de soldaditos que haciéndoles creer que ser gamer y ser militar es prácticamente lo mismo. Llevan varios años patrocinando eventos de videojuegos. Si habéis visto conmigo estos años L3 en directo, era imposible no verlos. ¡Ahí estaban! ¡Alístate a la marina, hijo de puta! También patrocinan eventos de eSports, también ligas, como no podía ser de otra forma, la Call of Duty League. No se sabe con exactitud cuántos eventos han patrocinado, pero se calcula que, en todos estos años, la cifra es superior a 100. También patrocinan, por supuesto, eventos presenciales. Van a ferias de videojuegos y de eSports para intentar atraer incautos. E incluso ponen chicas cosplayeadas para que los chavales se acerquen y ¡BAM! ¿Seguro que no quieres alistarte a la marina? Verlos por Twitter da un cringe impresionante. ¡Eh, amigos! ¡Somos guays! ¡Somos modernos! ¡Somos jóvenes! Hasta el punto de decir en una conversación... UBU Es que esto es muy distópico, ¿eh? ¿Por qué no te UBU a listas a la marina? Ya sabéis cómo es internet y se empezó a poner de moda entrar en sus directos y preguntarles ¿Oye, cuál es tu crimen de guerra estadounidense favorito? Y se puso tan de moda que llegó a un punto donde la gente competía para ver quién podía ser baneado más rápidamente del Discord oficial del club de eSports de la Armada preguntándoles cuál era su crimen de guerra favorito. Por cierto, el récord del mundo está en 6,8 segundos. Pues de todo esto se hizo tanta, tanta bola que hubo cartas abiertas de instituciones y abogados avisando de que banear por preguntar sobre crímenes de guerra es ilegal y es algo que de hecho viola la primera enmienda. El Ejército y la Marina no pueden, constitucionalmente, eliminar comentarios ni prohibir a personas el acceso a sus canales sociales simplemente por hacer preguntas sobre temas que preferirían no abordar. Y tuvieron, legalmente, que dejar de banear a las personas por hacer esto. A día de hoy es público el documento que le dan a los chavales que llevan el canal de Twitch de la Marina y la Armada Estadounidense con todas las directrices y pautas que deben abordar para llevar su canal de Twitch. Tienen la orden de que cuando le pregunten Oye, ¿cuál es tu crimen de guerra estadounidense favorito? Deben contestar, estoy aquí para jugar. Es muy ridículo todo, la verdad. Un absoluto desperdicio de recursos del Ejército en chorradas. Pero claro, igualmente la prioridad de los streamers debe ser el reclutamiento. Todo lo que se haga en redes sociales debe apuntar a generar conexiones entre los reclutadores y los jóvenes candidatos, dice el documento. Hubo un pequeño parón de unos meses, que parecía que no seguiría, por una bromilla en una partida de Among Us, donde los reclutadores hicieron bromas sobre el bombardeo a Japón, Nagasaki y usaron la N palabra varias veces. Nah, ya sabes, cosillas. Y también, mi favorita, tuvieron que hacer otro parón obligados cuando los banearon temporalmente de Twitch, debido a que hicieron un sorteo de un mando de Xbox donde, para participar, lo único que tenías que hacer era rellenar un formulario, a través de un enlace que les ponían en pantalla, pero resultaba que ese formulario era un formulario para alistarse al ejército. De verdad, es que esto lo ves en los Simpsons y piensas, nah, han exagerado tanto que ha dejado de ser gracioso. La relación entre el ejército y la industria del videojuego es algo que viene ya de muy largo. Llevan años utilizando mandos de Xbox para el manejo de drones, submarinos, robots, porque para ellos realmente utilizarlos son todo ventajas. Sabes que los nuevos reclutas muy probablemente vayan a saber utilizarlos, lo que te ahorras en formación, y encima ayuda a seguir repintando la guerra como si fuera un puto videojuego. Durante décadas, al igual que ocurre con Hollywood, el ejército se ha acercado a la industria del videojuego, a empresas que desarrollan juegos bélicos para prestar recursos a los desarrolladores de juegos a cambio de meter narrativas promilitares estadounidenses en ellos. Estarás pensando Medal of Honor, Call of Duty… De hecho, el director de Call of Duty Black Ops 1 y 2 fue fichado por el gobierno estadounidense para asesorar y para imaginar futuros escenarios de guerra y ayudar a desarrollar estrategias de defensa. Es que es la simbiosis perfecta. Tú me das material para que mi juego parezca más realista y yo, a cambio, te hago un jueguito que básicamente es propaganda yankee. A cambio de darles asesoramiento técnico, acceso a tecnología o instalaciones militares, poder acceder a armas de uso militar… Pues, a cambio de todo eso, solo queremos que hagáis juegos de propaganda pro-yankee. Representar la guerra como un evento inevitable, como la forma de salvar al mundo, donde el jugador asuma el rol de un héroe de Estados Unidos, difuminar la línea entre la guerra real y la ficticia, glorificar la violencia… Un ejemplo perfecto de esta relación incestuosa fue la saga America's Army, un juego que estuvo activo durante 20 años y que fue creado con una única finalidad, ser una herramienta de reclutamiento para chavalillos. Fue un juego financiado por la armada estadounidense, era PEGI 16 y tenía enlaces directos a la página de reclutamiento del ejército. En la parte multijugador, los de tu bando siempre eran el ejército de Estados Unidos, la fuerza del bien y los otros eran enemigos genéricos de la patria. Si lo piensas, bastante cercano a la representación que tienen de la guerra real. Y el juego intentaba tener un gran nivel de realismo, incluía entrenamiento básico, operaciones especiales, misiones tácticas que estaban basadas en experiencias reales del ejército… Todo esto con objetivo de mostrar a los jugadores cómo sería la vida en el ejército, haciéndola atractiva para posibles reclutas. Se enfatizaban valores como el honor, la lealtad, el trabajo en equipo, la dedicación… Y luego el juego se llevaba a escuelas. Hacían torneos, los ganadores le daban copias gratuitas del juego, además consolas, iPods y mierdas así. Y no creáis que no funcionó, funcionó de puta madre. Se estima, entre 2002 y 2008 pudo haber sido responsable de influir en el 30% de todos los jóvenes que se alistaron en el ejército de los Estados Unidos. El juego, por cierto, llegó también a consolas, pero les costó un pelín encontrar a una empresa que quisiese encargarse del port. Básicamente por evitar que te relacionen con un juego que es propaganda yankee. Pero hubo una empresa que no tuvo ningún problema en hacerlo. Ubisoft XD. Y lo peor es que estos juegos no son ni siquiera una buena muestra de lo que es la guerra. Como ocurre con la mayoría de juegos bélicos, es una fantasía. Estos juegos ni siquiera muestran las consecuencias reales de la guerra. Olvídate de los civiles, del dolor, de la destrucción. En estos juegos, la guerra es un escenario limpio donde los únicos que sufren son los malos y donde tú siempre eres un héroe. La realidad es que la guerra es una mierda. Una que no te enseñan en los videojuegos patrocinados por el Departamento de Defensa. No te cuentan que la guerra real no tiene nada de heroico ni de glamuroso como te hacen creer los videojuegos. Porque si te contaran la verdad, nadie en su sano juicio querría alistarse. Por eso, prefieren venderte la fantasía. La mentira de que ser soldado es como ser un héroe de un videojuego, donde los malos siempre pierden. Pero la militarización de los videojuegos no es solo una cuestión de reclutamiento. También se trata de cómo percibimos la violencia y la guerra. Estos juegos desensibilizan a los jugadores. Les hacen creer que la guerra es una serie de desafíos que puedes superar con suficiente habilidad y reflejos rápidos. Y es que, si lo piensas bien, estamos a un paso de que el próximo gran reclutador del ejército no sea un sargento gritándote a la cara como en las películas, sino un algoritmo que, después de analizar tus hábitos de juego, decida que eres el candidato perfecto para manejar drones de combate desde la comodidad de tu hogar. Y esto es un ciclo que se retroalimenta. Los juegos crean soldados, los soldados necesitan más juegos para entrenar y así pues entra en un círculo vicioso. Y al final del día, el que gana no eres tú, que solo quería relajarte después de un día de trabajo. Tampoco el chaval que te humilló en la partida online, sino que el ganador es la máquina militar que ha encontrado una excelente manera de hacer propaganda y reclutar chavales. Y es curioso, porque la sensación constante al ver todo esto es que la propia armada y el propio gobierno frivoliza con un tema tan serio como es la guerra, frivoliza con la muerte, con el sufrimiento. Y mientras tanto, tú sigues siendo un peón más en su tablero, un número más en sus estadísticas para poder sacar pecho como potencia militar mundial. Quizás es momento de que te pases a jugar solo juegos single player. Ahí al menos no va a haber un chaval de 15 años que te arrebiente y que te haga replantearte el mundo en el que vivimos.